Bueno Pablo, un partido importante, van por la medalla de oro, ¿cómo se siente? Bien, bien, porque estos jóvenes se sacrifican mucho, un partido muy difícil, ante una gran selección, así que la verdad que nos sobreponemos a muchas adversidades y es muy elogiable lo que hacen estos jóvenes y también nos muestra que trabajando a futuro, Dios quiera Bolivia siga creciendo. ¿Esta categoría se ha mostrado bastante bien, más a ver, frente a la República Dominicana? Sí, sí, en ambos partidos muy bien, a todo lo que le tocó participar lo han hecho muy bien, defendiendo lo más importante que pueden defender en su profesión o en lo que están arrancando como profesión, que es la camiseta de la selección boliviana, y lo sienten así y ves que los chicos salen dejando todo, ese es el verdadero triunfo, que los chicos dejen todos, que compitan hasta el final, y evidentemente si se gana todavía mejor. No hubo goles, pero sí hubo mucho con el fin en toda la clase. Sí, sí, le hicimos el gol con el cual nos llevamos el triunfo, de Alcócer, un chico que se sacrifica, humilde, y que los compañeros han hecho un gran sacrificio para llevar este resultado. ¿El arbitraje que le pareció para una expulsión? No, sí, normal, no, no, no hay, es normal a veces el partido, todos nos equivocamos, así que no pasa nada, lo importante es que Bolivia demostró en una cancha difícil que hizo un gran partido. Van por el oro y bueno, sin duda va a ser un partido bastante. A descansar, a descansar mucho, porque jugamos en menos de 24 horas contra otra selección fuertísima, como es Paraguay, así que felices de lo que consideran los chicos. Un saludo, y que apoyen a los jóvenes, que este es un proceso que inicia recién, que con apoyo, que con infraestructura, que la Federación Boliviana nos está dando, necesitamos seguir con ese apoyo, es fundamental. Así que eso, y un gran saludo, y a estos chicos, principalmente a la familia de los chicos que deben estar orgullosos. Gracias, gracias.